Hola que tal amigos nosotros somos los Nacobrodes Y hoy amigos les traemos un nuevo video Espero les guste, si es así ya saben comentar acá abajo Si es que les gusta suscribirse al canal Y a nuestro canal van a estar apareciendo en nuestras redes sociales por acá Para que vayan y nos sigan este video que se va a tratar ¡Wow! Cantando sin escucharme Así es amigos, así que... ¡Comenzamos! ¡Amo! Así que amigos vamos a empezar con esta Juan ya está sonando, vamos a escuchar Por siempre mi amor Siempre mi amor Grupo Maravilla de Rony Revilla Mar, está buena güey ¿Cómo se llama? Mar, está chingona Quiero saltar tu barco y navegar en tu barca En tu corazón Yo sé que te quiero esto Es lo que me mata Quiero saltar tu barco y navegar en tu barca En tu corazón Y que te quiero esto Amigos, está muy divertido Me ha dejado, me ha dejado Bueno, o sea Juan A ver, por Dios, por Dios A ver, ahorita vas a pasar Rodra A ver si es la de... No, amigos, o sea... Y bueno, la canción se llama Tu Barca Grupo Maravilla de Robin Revilla Y pues, esa es la canción ¡Ay, güey! ¡Me asusté! Ahí está, güey, les arroba las rodas A ver, súbele más, Juan, no se escucha Eso, ahí, ahí, ahí Ahí va Hay una Cholita que ya quiere matrimonio Hay una Cholita que ya quiere matrimonio Pero la Cholita ni siquiera tiene novio Pero la Cholita ni siquiera tiene novio La Cholita y Clementino La Cholita y Clementino La Cholita y Clementino La Cholita y Clementino Se llama La Cholita del Grupo Son de Pito Si me vas a abandonar Piénsalo bien si me vas a dejar Si me vas a dejar No te vas a equivocar Y si no me quieres más Nada más piensalo bien si me vas a dejar Pues muchas veces así Por un error No se tiene el amor Y pensar Que estás tan sencillo Y decir Vivir Que me vas Y ahora estás Y si tienes otro Tu amor No no otro amor Todo loco para los otros dos Solo me queda decir A ver si que seas muy feliz Ya, ya, no, no Y... Una, dos, tres Ahí va Baila, 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 baila Baila, 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 baila En mi corazón Esa sí Esa parte no me la sé Y ahí dice Los papis Nos conocimos Bailando la cumbia Nos enamoramos Bailando la cumbia Nos amamos Bailando la cumbia Venga, a ver cuál es lo Sale Esta, esta sí te sale Amigos Ya me empezó a darle calor Si gustan Conseguir un chalequito De Estamos Cumbiando el Mundo Revie Records En la página Pregunten por cualquier informe Los teléfonos Igual están ahí Así que manden mensajito Igual De la playera Estamos Cumbiando el Mundo Ahorita no la tengo Pero Estamos Cumbiando el Mundo Échale Juan Ahí va, ahí va, ahí va Dale Ay, llamo porque te alejas corazón Porque me dejas solo aquí Así Confirmo tus partidas Entonces todo se mueve para mí Sí ¿Dónde están tus juramentos? ¿Dónde están tus juramentos? La reacción esa que... No he entendido eso La presta en... No No, mamá Sí, ese prestao se lo llevó Ooooo Porque si yo no existo contigo Quiero vivir porque vida ya no es vida Si tu no es... Ya, vale A mí, si tú no es asco también A loco muerto Nada así con todo para mi Si tú es todo para mí Si tú... No, si te vas No, ya, ya, ya Loco por mí Lejos de mí También pueden ir a ver la entrevista Que está en el canal de Robin Revilla Los Naco Brothers con Grupo Descontrol Ahí vayan a verlo Está muy padre amigos, en serio está muy padre Y amigos, bueno, esta es la gorrita La merch de Estamos Combiando el Mundo Vean, este es el chalequito Ya saben, sigan en la página de Revilla Records Ahí está toda la merch La mercancía de Estamos Combiando el Mundo También aquí está la gorrita Ya me la cambié, dije, ¿por qué no ponerme esta? Miren, está muy padre amigos Igual nuestras tositos Ahí están amigos Así que toda la información En Revilla Records Así que Juan, échamela, a ver Bueno amigos, pues ya es el turno de rodo Y va el Grupo Pesadilla De Moisés Revilla Dos palabras, a ver Oye, se escucha buena, eh Dos palabras, wey Búsquela Así, mira, para tenerlo así Oye, va Tres, dos, uno Quiero decirte Tan solo dos palabras al oído La decido, mi corazón al que has herido Quiero decirte que no sé lo que me pasa conmigo Porque no puedo seguir más tiempo solo siendo amigo Dos palabras, te quiero Dos palabras, te quiero Dos palabras, te quiero Hasta acá ha sido este video, si les ha gustado ya saben regalarnos un like, suscribirse al canal y al de nosotros Y seguidnos todas las redes sociales Estamos como Nacobrothers Oficial Y si quieren la segunda parte de estos rodo Segunda parte Pues dejen su like o comenten Queremos la segunda parte Y pues ya así vamos a estar haciendo varias dinámicas con varios grupos amigos Así que, ya saben Nuestros Facebook personales van a estar apareciendo acá Sigan Revilla Records Estamos comiendo el mundo Y los Nacobrothers Amigos, vayan a ver los videos anteriores que se han subido en este canal En esta plataforma Vayan a verlos que están muy buenos El pastelazo Eh, 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 eh Expectativas, ver su realidad Las entrevistas con los grupos Vayan Porque se vienen muy buenos videos ¿Verdad Rodo? Así es amigos Solo les doy una pista Halloween Así que Nos vemos en el próximo video Bye Adiós amigos Ya saben Si me vas a matar Estamos jugando el mundo Estamos jugando el mundo Toda la merch Esta En el día de Recos Vayan a verlo Y nosotros somos Los Nacobrothers Bye